Esta mañana quiero enseñar sobre un tema que dice así, que tu fe no falte, puede decírselo a la persona que está a su lado, dígale que tu fe no falte. Lo he dicho aquí en otras ocasiones, pero una de las personas que nos dan mentorización, a mi esposa y a mí, en algún momento nos contó lo siguiente. Un hombre que era un miembro de la iglesia, líder de la iglesia y también era chef, ¿a cuánto les gusta la cocina? Algunos más la comida que la cocina, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es maravilloso lo que Dios hizo, ¿no? Inventar la comida, ¿no? El pescado frito, el, ¿cómo se llama? El ceviche, los patacones. Ustedes siempre hablan de comida, qué increíble. Bueno, este hombre tenía una hija y la hija estaba pasando, era una joven que estaba pasando por momentos de prueba. Entonces, él le dice, Señor, dame una revelación para poder enseñar a mi hija sobre qué es lo que tú estás haciendo con estas pruebas y estas luchas que tenemos en la vida como cristianos. ¿Hay alguno aquí que ha tenido pruebas y luchas este año? Pero Dios ha sido bueno. Entonces, dice que este hombre llevó, como era chef, llevó a la hija a la cocina y le dice, yo te voy a enseñar qué es el producto final que Dios quiere obtener con las luchas y las pruebas. Y la llevó, y como dije, lo he contado en otras ocasiones, solo lo voy a repetir. Y le puso una zanahoria y le dice, pruébalo. Y le dice, ¿cómo está? Dice, bueno, está dura. Y luego le puso una, ¿cómo se llama? Un huevo y le dijo, ábrelo. ¿Y cómo está por dentro? Dice, está suave. Y luego le dio café en polvo y lo probó y le dice, sabe feo, papá. Ahora, puso agua a hervir y puso la zanahoria en un recipiente y puso el huevo con agua a hervir también en otro recipiente y en otro puso agua a hervir solamente. Al cabo de un tiempo, tomó la zanahoria y le dijo a la hija, pruébala. Y la hija, y le dice, ¿cómo está? La hija dice, ya está suave. Y agarró el huevo y le dice, ¿cómo está el huevo? Dice, bueno, ya está duro. Tomó el agua y puso en una bolsa, ¿a cuánto le gusta el café chorreado? Y dice, chorreó el café o lo coló el café y tomó y le dice, ¿a qué sabe? Dice, bueno, ya sabe rico. Y le dice, eso es lo que hacen las pruebas y las luchas. Dice, lo duro lo pone suave, lo suave lo pone duro y lo que sabe feo lo pone a tener buen sabor. En esta mañana vamos a hablar sobre la fe. Pero la fe, amados, muchas veces es probada. Y no solamente la fe es probada, sino que también en la vida tenemos luchas bastante enormes. Pero, ¿qué es lo que Dios está logrando por eso y a través de eso? Y quizá Dios está poniéndote un carácter bastante fuerte porque tu carácter no ha sido el carácter correcto para enfrentar las situaciones de este mundo. Quizá tu corazón suave, Dios le está fortaleciendo tu corazón duro. Dios lo está ensuavizando para que vea lo que Él está haciendo y ese sabor a carne que a veces tenemos, Dios lo está transformando en algo rico espiritualmente. Voy a repetir eso. Porque estamos en un mundo, hermanos, amados, en un mundo de vista. Hoy todo mundo cree por lo que ve y nos está faltando creerle al Dios que todo lo puede, aunque no lo veamos. Lucas capítulo 22, verso 31. Antes de llegar ahí, vamos a decirle de nuevo, animar al hermano, dígale, para que tu fe no falte. Lucas capítulo 22, verso 31. Amén, gracias. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Denen el permiso de leerlo en una nueva versión. Nueva traducción viviente dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás que me conoces. O negarás tres veces que me conoces. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿han escuchado un dicho por ahí que la fe es? Es un dicho popular, dice, ¿la fe es lo último? Otra vez. ¿La fe es lo último? Una vez más. ¿La fe es lo último? Pero déjenme asombrarles con algo. Este año y muchos años en el ministerio, me he dado cuenta que mucha gente que va a la iglesia, lo primero que pierde es la fe. Es lo primero que pierde. Mucha gente habla de Dios. Mucha gente canta de Dios. Mucha gente dice saber de Dios. Pero, amados, hay una cantidad muy baja de gente que realmente le cree a Dios. Le tiene más fe a importadora tal que a Dios. Nuestro país, Costa Rica, es un país sumamente endeudado. Porque mucha gente apenas se ve en crisis. Lo primero que hace es ver quién le soluciona su problema financiero. Y se ha olvidado, como mi esposa acaba de testificar, que Dios es un Dios mucho más grande que cualquier economía de un país y de cualquier situación de una nación. Pero, lamentablemente, mucha gente que dice conocer a Dios realmente lo ha saludado. Porque el que conoce a Dios sabe que Jehová es Jehová Chiré, el Dios proveedor del pueblo de Israel y del pueblo que compró con la sangre en la cruz del Calvario. Levanten la mano a los papás. ¿Cuántos son papás aquí? Amados, usted y yo preferimos quedarnos sin comer a que un hijo nuestro se quede sin comer. Y la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará a vosotros todo lo que ustedes necesiten. Ahora, déjeme darle mi primera palabra profética esta mañana. Puede levantar su mano derecha. Antes que termine este año, si usted logra creer lo que la palabra va a sembrar en su corazón. Antes que termine este año, usted verá respuestas que no había visto el resto del año en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, amados, estamos en una situación bastante conflictiva, ¿no? Tenemos el IVA y el VIENE. Mire, yo no me he dado cuenta, un día estos comprando algo, yo puse atención y veo donde dice IVA. Y empiezo a ver el monto y digo, Santísimo Dios, casi digo como mi mamá, Santísima Trinidad, ¿qué es esto? Pero Dios me recordaba que Él es más grande que eso. ¿Amén? Me encantó porque la alabanza hablaba mucho de lo que estábamos enseñando. Grandes promesas son las que Él tiene para nosotros. Grandes promesas Él tiene para mí. Dios tiene grandes promesas para mí. Dios tiene grandes promesas para usted. Tiene grandes promesas para su vecino. El asunto, hermanos amados, es que nos ha costado llegar a accesar a esas promesas que Dios tiene para mí. Porque le hemos creído a Dios a medias y a Dios. O se le cree o no se le cree. Usted no puede decirle a Dios, hoy me bendices. Ah, más o menos, no creo que tú me bendigas porque yo creo que me puede bendecir más fulano de tal. ¿A qué lo veo con cara de ricachón? Voy a rimarme a Él para que Él me bendiga. Amados, el ricachón de los ricachones, de los extremos ricachones, es el Dios que pavimenta las calles del cielo con oro puro para que su pueblo camine en Él en algún momento. Amén, ese es el Dios que nosotros creemos. Pero nos ha costado porque cuando llegan las pruebas, mire, es que no veo que mi esposo cambie. Nos ha costado creerle a Dios a esa manera. Es que mi hijo se volvió conflictivo. Nos ha costado creer que Dios es capaz de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Y el pastor de alguna forma escuchó lo que estaba yo, como se llama, meditando en estos días. Amados, Dios es un Dios que nos sacó de un mundo terrible y nos puso en un lugar privilegiado. No somos merecedores. ¿O sí? No somos merecedores. Somos por la gracia de Dios beneficiados de toda la bendición del cielo. Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que desarrollarlo más allá de lo que nuestros ojos ven. Déjenme confirmar el mensaje. Amados, sí o no que en los últimos meses no ha sido tan fácil. ¿Se han dado cuenta? Sí o no que el mundo está como loco, hermanos. Problemas en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos. Hay problemas, hermanos, allá por el Medio Oriente. Hay problemas, hermanos, por todo lado. Es exagerado. Las huelgas, los pleitos, los sindicatos, el vecino, el perro, el gato, hermanos. Como que todo se ha conjuntado para revolver todo esto, todo lo que está pasando, hermanos. Que gente muere allá, hermanos, en México. Matan toda una familia. Aquí, hermanos, por allá matan sin asco. De un momento a otro agarran la ametralladora y matan algo. El mundo se volvió loco, hermanos amados. Y es signos o síntomas de que la venida de Cristo está muy pronta. Y por eso estamos orando para que tu fe no falte. Porque uno de los problemas cuando todo esto es la gran pregunta. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué está pasando con Dios? Dios se fue de vacaciones, se fue a las Bahamas. Amados, Dios es real, Dios es verdadero, Dios es único. Lo que está pasando es el resultado de desobediencia, tras desobediencia, tras desobediencia. Pero estamos orando para que tu fe no falte. Ahora, pastor, todo esto está muy bien. Pero ¿cómo hago para que mi fe no falte? La pregunta. Puede preguntar a alguien que pueda preguntar esta mañana. ¿Cómo hago para que mi fe no falte? Gracias, gracias por la pregunta. Yo estaba esperando que alguien lo hiciera. Muchas gracias. En primer lugar, hay varios principios prácticos para que mi fe no falte. Hay principios prácticos para que mi fe no falte. Y aquí viene una revelación. El primer principio es el principio de la fuente. Diga conmigo, la fuente. La fuente para que nuestra fe no falte. Amados, en un versículo que hemos leído y estudiado durante años. Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos a leerlo todos juntos. Uno, dos, tres. ¿Podemos hacerlo una vez más? Así que la fe. Aleluya. ¿Cuántos quieren que la fe aumente? Dicen que la fe viene por el oír. Hermano, la fe no, no viene. Y no estoy en contra de eso. Por favor, no me malinterprete. La fe no viene de alguien que dijo. Así como las estrellas alumbran. Cree en ti mismo y te levantarás. Tú eres el hombre. Tú eres la mujer. Tú tienes éxito. Hermanos, esos asuntos motivacionales son buenos. Pero la fe es aumentada por la palabra de Dios. Y una de las situaciones más complicadas del pueblo de Dios, hermano. Es que hoy lee en redes sociales muchas, muchas, muchas motivaciones de fulano, de tal, de sutano, de fulana, de sutana. Gente, hermanos. Hoy hay cursos motivacionales en abundancia. Pero quiere que su fe aumente. Métase en la palabra de Dios. Ahora, pastor, eso no es ninguna revelación. Por supuesto que no es ninguna revelación. Pero, amados, usted y yo tenemos que volver a la fuente, a la palabra de Dios. Y leerla vez tras vez tras vez. Hermanos, la fe no viene por un asunto emocional. Viene por un compromiso devocional. Voy a repetir eso si está anotando. La fe no viene por un asunto emocional. Viene por un compromiso devocional. En este año, hermanos. Mire, hemos atendido más gente que cuando estábamos pastoreando, hermanos. Y todo es lo mismo. Han descuidado una área principal. La fuente. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no es leer la palabra para yo decir. Bueno, Dios, esta palabra me sirve porque creo que a Johanna le falta esta palabra. Voy a traer esta palabra porque yo vi a Winnie, la vi caminando por la acera izquierda. Y ella debe caminar por la acera izquierda. Esta palabra me sirve. La palabra no se lee ni si estudia para dársela a otro. Pero se lee y se estudia para comérmela yo, para vivirla yo, para desarrollarla yo, para caminar yo. Y después eso, el ejemplo va a hacer que los demás se contagien de lo que usted está viviendo. Vuelvo y repito, el pastor dijo aquí ser cristiano es muy fácil. ¿Sí o no? Porque somos luz aquí. Vuelvo a ver a su lado. Hermanos, son luces de neón. Bueno, mientras no sean luces de Navidad que prenden y apagan, pero todos somos luces. Pero la luz allá. Hermanos, no es lo mismo aquí celebrar y cantar que cuando llegamos allá. Y me decía una persona en estos días, pastor, es que no sé qué hacer. Allá en el trabajo, ahí es un reguero de diablo. Son demonios por todo lado. Pastor, ore porque yo quisiera salir de ahí. Y yo digo, yo voy a orar para que no la saque de ahí. Para que la luz de Cristo alumbre a través de esa persona y mucha gente reciba a Cristo. Porque hoy lo que necesita este mundo que está enredado es tu luz. Es tu carácter. Y eso no viene, hermanos, con una inyección. Eso viene cuando nos metemos con la palabra de Dios día con día, con día, con día. Y eso es la que nos fortalece. Jesús al enfrentar al enemigo le dice, ¿sabes qué? Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús ni siquiera dijo, te reprendo en mi nombre. Ni siquiera dijo eso. Él dijo, escrito está. Cuando la palabra es carne, cuando la palabra es sangre, cuando la palabra es hueso. La Biblia dice que eso fluye a través de nosotros. Y produce un gran impacto en las demás personas y en nosotros mismos. Amados, el pueblo de Dios se olvidó y no todos. Pero mucha gente se olvidó de la fuente. Están muy motivados con una actividad u otra. Están muy motivados con que la gente le diga aquí o le diga allá. Eso es bueno, pero no es suficiente. Usted necesita Biblia. Pastor, vine este domingo para que me dijera que lee la Biblia. Sí. Pastor, pero yo eso lo sabía, me decía una persona en estos días. Si yo me sé la Biblia de pies y a cabeza. Mentira, hermanos. Eso no es cierto. La Biblia, hermanos amados, leerla, estudiarla, meditarla. Déjenme leerle un pasaje que está en segunda de Timoteo. Dice, toda la escritura. ¿Qué dice? ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos lo que es. ¿Qué dice ahí un momentito? Amados, no es cierto que hoy hay mucho falso profeta por todo lado. No es cierto que hay muchas falsas corrientes. Pero solo la palabra de Dios nos enseña lo que es verdad. Solo la palabra, mire, amados, hay gente corriendo a diferentes lugares donde hay ofrecimientos de ser bendecidos y hacen tal o cual cosa. Déjenme contarle algo, un testimonio de estos días. ¿Cómo es posible que una mujer que gana un salario de empleada doméstica, de un momento a otro, hermanos, saque de su corazón que está yendo a un lugar donde le obligan a depositar 5 mil colones diarios para que Dios lo bendiga? Y no admiten que deposite menos de 5 mil. Porque si no se va para el infierno y la mujer con tal de no irse para el infierno está depositando 5 mil de lo que está ganando. Amados, eso es aberrante. Eso es una estafa. Eso es horrible. Amados, eso es terrible. Y lo único que nos lleva a la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña que cuando damos, Él nos da medida buena, apretada, arremesida sobre nuestros regazos. Y no le damos a Dios para que nos dé, le damos porque ya nos dio. Y de eso le puedo contar de aquí, hermanos, a diciembre del 2020. De cantidad de gente que va tras corrientes de todo lado buscando cómo saciar su sed motivacional cuando lo único que necesitan es la palabra de Dios que enseña la verdad. Diga conmigo la verdad y la verdad es verdad aunque no nos guste, pero nos guía. La verdad de la palabra aunque no nos guste. Hay personas que dicen, el pastor es que yo estoy más o menos ahí, pero Dios es bueno. No, 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 no. Tenga cuidado hermanos, Dios es 100% amor, pero 100% justo. Aleluya y hoy hay gente jugando con eso, pero cuando vamos a la palabra de Dios es que nos enseña la verdad. ¿Para qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No está hablando de tamal de diciembre, está hablando de lo que está mal en nuestra vida. El que sigue y nos corrige, levante su mano, diga Señor por tu palabra corrígeme. ¿A cuánto les gusta la corrección? A mí no. Pero es necesaria, es necesaria hermano porque lo que Dios está haciendo es que está llevándonos paso a paso hasta llegar a ser un varón conforme a la imagen de Cristo. En lo que Dios está buscando es un producto final y lo busca a través de la palabra. Dice nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacerlo correcto. Y dice Dios la usa para qué, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amados no es el seminario de 1500 que está por ahí vendiéndose hermanos a 500 dólares. No, es la palabra de Dios. Hay gente que paga por lo gratuito. Miren hermanos aquí hay palabra de Dios para ayudarnos, para corregirnos. Bendito sea el nombre. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Busque la palabra de Dios. Pastor pruébemelo. Se lo pruebo. Libro de Salmos capítulo 1. Vamos. Dice Salmos capítulo 1. Dice que dice. Bienaventurado el varón y cuando habla de varón no habla solo de género, habla su pueblo. Dice que no anduvo, ni estuvo, ni en silla. ¿Qué dice? Si no está su delicia y en su ley medita. Amados no es aquel que dice. Ay Dios mío los impuestos, el cierre fiscal. Ay Señor Eterno subió la leche. Mire un día estos le bajaron un colón a la gasolina. ¿Se puede creer eso? Yo casi le tiro un zapato al televisor hermano. Pero como mi carro es diésel, di gracias a Dios porque bajó cuatro colones. Hermano de verdad es que estaba descalzo. Pero yo quería lanzarle un zapato hermanos. Y después me iba a costar más comprar el tele. Pero mire dice. Dice. Si no que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué es? Señor de día y de noche. Tú eres mi pastor. De día y de noche. Nada me faltará. Señor vendrán contra mí. Mil o diez mil. Señor caerán a mi diestra. Más a mí no llegarán. Señor tu palabra dice. Que plaga no tocará mi morada. Tu palabra dice. Que el que habita bajo la sombra del altísimo. Dice que será cobijado por la sombra de ese omnipotente. Dice que el mal no llegará. Dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Dice tu palabra Señor eterno. Que todo lo puedo en Cristo. Que es mi fortaleza. Dice tu palabra. Que ninguna arma contra mí. Será prosperada. Dice tu palabra. Dice tu palabra. Dice tu palabra. No dice Sanguinetti. No dice aquel otro. Dice tu palabra. Y cuando la palabra habla. Es verdad. Dios no tiene dos discursos. Dios tiene una palabra. Únicamente firme. Para usted y para mí. Dios dice. En mí serán benditas las naciones de la tierra. Si mi vida es para seguirle a él. Si yo soy obediente. Dice. ¿Vean lo que dice? Será como árbol plantado. Aleluya. Diga. Árbol plantado. Hermano. No estoy hablando de un palo seco. Para hacer leña. No estoy hablando de leña. Para cocinar el pollo. Dice. Plantado junto a corriente de agua. Mire que. Que belleza. Y usted lo ha visto últimamente. Que da su fruto. Y su hoja. Grítelo. ¿Qué dice? Y todo lo que hace. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Cuando meditamos la palabra. Cuando nos metemos en la palabra. Porque Dios es capaz. De abrir el cielo. Y traer maná. A su casa. Dios es capaz. De cambiar el corazón más duro. De cualquier familiar. Dios es capaz. De sacarnos. De la peor borrachera. Un hombre. De la peor drogadicción. Dios puede cambiar hogares. Dios puede restaurar. Dios puede hacer algo. Mire. Yo tengo una palabra profética. Para gente que está aquí. Que ha dejado el ministerio. Yo te digo. En el nombre de Jesús. Por la palabra. Que Dios es capaz. De restaurar un ministerio. Yo soy testigo. De que Dios es capaz. De levantar un ministerio. Del polvo. Dios no ha acabado con usted. En el nombre de Jesús. Dios quiere prosperarte. Dios quiere hacer algo grande. Con su vida. Pero la palabra. Es la que te va a fortalecer. Es la que te va a sostener. Aleluya. Pueden decir conmigo. Aleluya. Ahora pastor. Está bien. Pero como hago. Muy bien. Ahora deme el como. Como hago. Yo quiero leer. Bueno. Déjeme darle. Algunos. Cositas. Que ya usted la sabe. Usted la sabe. Que se haga. Que no la sabe. Ya es otra cosa. Pero usted la sabe. Dios sabe. Que usted la sabe. Usted cree que no sabe. Pero si la sabe. Así que no juegue vivo. Creyendo que no la sabe. Porque usted la sabe. Lo primero que debe hacer. Es orar. Antes de leer la palabra. Le estoy dando. Cómo hacerlo ahora. Ore. Antes de leer. La palabra. Pidiendo revelación. Más allá del conocimiento. Cada vez que abra la Biblia. Mire ese cuento. Señor háblame. Y abre en Apocalipsis. Y habla del caballo rojo. Que viene a matar un poco de ti. Y dice Señor. Te reprendo Satanás. Y ya hasta que encuentre. Y yo he visto gente. Leyendo las palabras. Hermanos. Parte la Biblia. En las cosas que le gustan. No las que no le gustan. Y lo. Siempre que saca. Hermanos. Le dan. Algunos sacaron la lectura. Donde Dios le dice. O Jesús le dice. A Judas. Ve y ahorcate. No. Vete. Ve lo que tengas que hacer. Eso es terrible. Hermanos. Usted y yo. Somos gente consciente. Pensante. Inteligente. Vuelve a saber. Ve a la cara de inteligente. Que tiene la persona. Que está a su lado. Son brillantes hermanos. Amados. Déjeme confesarle algo. Yo estoy ahí. Cuando la pastora Jolene. Me dice que pase. Hermanos. Yo parezco un bistec. De esos de. Bueno. Antes era peseta. De esos de mil pesos. Verdad. Que. Que solo nervios. Por todo lado. Yo estoy sudando por dentro. Porque sé. Que estoy frente. Al pueblo de Dios. Gente con una capacidad enorme. Inteligente. Como pocos. Gente brillante. Llena del Espíritu Santo. Y pararse aquí. A hablar de la palabra de Dios. Frente a personas. De ese calibre. No es tan fácil. Usted es muy brillante. Usted es inteligente. Usted tiene una capacidad enorme. Porque el Espíritu Santo. En usted. Produce algo maravilloso. Hay 20 aménes. Nada más que lo creen. Pero yo si lo creo. Ore por la revelación. Número dos. Nunca lee la Biblia. Nunca la lea. Con la televisión prendida. Amén. La predicación. No es solamente. Para motivarla. Para motivarle. Sino para enseñarle. Nunca lea. Amén. Hay personas. Hay personas que leen la Biblia. Y dice. Un momentito. Dice. María José va a matar a Jesús. ¿Qué es lo que lea a Jesús? Y hasta que pasó el capítulo. Y como yo que María José no hizo nada. Con Jesús Manuel. Entonces toma de nuevo la Biblia. Y empieza a leer. Eso es falta de respeto a la palabra de Dios. Cuando juega la selección. Ni respiramos. Mi esposa. Mi familia. No puede estar a la par mía. Porque yo estoy. Miren. Ni Keylor es como yo. Yo atajo todos los gones hermanos. Y me echo unos golazos hermanos. Yo digo. ¿Por qué no lo metió? Qué malo. Ya me viene a mí ahí. A ver si lo meto. ¿A cuánto les pasa? Que no se quedan quietos. Ahora. Una película de pleitos y todo. Yo estoy. ¿Qué es lo que lea a Jesús? Sin embargo. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Cualquier cosa nos interrumpe. Cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente espiritual. Que hay alrededor. Está metiéndole a la gente. Que la palabra de Dios. Va en segundo plano. Amados. La palabra de Dios. Va en primer plano. Es lo primero. Porque Dios hablándonos. Por eso lo dejó escrito. Diciéndonos. Cómo caminar. Cómo actuar. Cómo levantarnos. Cómo actuar. En diciembre. En enero. En octubre. Como en marzo. Haga a un lado. Cualquier dispositivo. Que le distraiga. Con mensajes. De otro tipo. Y si usted lee. En el. En su dispositivo. Ya sea tableta. O teléfono. Tenga cuidado. Porque el enemigo es trampo. No es que es mañoso. Usted está leyendo hermanos. Y está leyendo. Todo el libro de Juan. De un momento a otro. Entró un mensaje. Sinceramente. Sinceramente. A cuánto nos ha pasado. No levante la mano. Para no avergonzarlo. Pero cuántas veces. En nuestro dispositivo. Hemos estado leyendo la Biblia. Pero alguien puso un mensaje. Y dice mira. Mi esposa me llamó. Que qué llevo para almuerzo. Y nos distraemos. Amados. Amados. La palabra de Dios. Necesita total. Y absoluta. Atención. Sabe a qué. Que ha sostenido. Grandes hombres. A través del tiempo. La palabra. Estudie hermano. Estudie. Literatura. De grandes hombres. En estos tiempos. En el siglo pasado. Que mantuvieron firme. Su fe. La palabra. De Dios. Aleluya. Si está llegando del trabajo. Tómese su tiempo. Para descansar. Y luego lea una porción. De la palabra de Dios. Cuántos han llegado hermanos. Así pero golpeados. Como un aguacate de mercado. Cuántos han llegado del trabajo. Así que usted llega. Que no se acuesta. Se desmaya. A cuántos les ha pasado. A mí me ha pasado. Y uno llega hermanos. Y dice. Amados. Leer la palabra de Dios. Necesita. Su tiempo de respeto. Descanse. Tómese un café. Con unas tostaditas. Descanse un poquitito. Y antes. De prender. O ver la película. Que sea. Tome. Y lea la palabra de Dios. Pastor. Cuánto tengo que leer. No le estoy diciendo. Que lea todo el Génesis. Lea porciones cortas. A veces la cantidad. No es un símbolo. De santidad. Cuando usted medita. En la palabra de Dios. Y toma. Con frescura. Después de tres cafés. Hermanos amados. Bien fuertes. Y un plato de sopa. De mariscos. Y patacones. Y arroz blanco. Y chimichurta. Entonces usted puede leer. La palabra de Dios. Con frescura. Nunca lea. Nunca lea. Para saber. Qué es lo que Dios. Tiene para los demás. Mire. Ha llegado gente. Que me dice. Pastor. Pastor. Así todo misterioso. Y le digo. ¿Qué fue mi hermano? Me dice. Deme un versiculito. Para mi esposo. Viera que está. Pero acaballado el hombre. Deme un versiculito. Así como. Como que le llegue. Como que. Es que. Y alguien me dice. Deme un versículo. Una porción de la Biblia. Porque viera mi esposa. Dice. Ya ni sale. Está echando el arroz. Viera qué cosa más triste. Hermanos. La palabra de Dios. Antes de adaptarla. Para otros. Adáptesela. Cómasela. Disfrútela. Vívala. Porque eso le va a aumentar su fe. Aleluya. Ahora. ¿Cómo? Sea reverente. A la palabra de Dios. Cada vez. Que en la iglesia. El pastor. Este predicando. O quien venga a predicar. Sea reverente. Voy a decir esto. Firme. Porque he andado. Por varios lugares. Sobre todo este año. Hermano. Y la gente. La palabra de Dios. Es cuando. Corren. Brincan. Todo les pica. La silla les incomoda. Como que tiene clavos. Hay algo raro. Hermano. Les da una orinadera. Hermano. Una cosa. Diarrea. De todo. Les da. ¿Sabe por qué? Porque en el ambiente espiritual. El enemigo no quiere. Que usted se alimente. De la palabra de Dios. Ponga atención. Dios. Tiene algo que decirte. Cada vez que hay una reunión. Que hay un estudio bíblico. Hermano. Cuando están hablando. De la liga. Vamos a ver. Vamos a ver ese tema al lado. Pero donde estén hablando. De la palabra de Dios. Métase. Donde estén contando chistes. De doble sentido. Sálgase. Donde estén hablando. Tonterías. Babosadas. Perdona. La expresión enual. Porque hoy hay. Hoy hay gente hablando. Cuanta basura hay. Sálgase de ese ambiente. Y métase con gente. Que cada vez que le habla. Dice. Ah bueno. Yo tengo un versículo para usted. Ah bueno. Yo tengo una palabra para usted. Sálgase del ambiente. Tóxico. De una sociedad. Que quiere alejarse de Dios. Llegue a esa sociedad. Con la luz de la palabra. Pero no se meta. Porque estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Sálgase de ahí. No quiero que se aísle. Quiero que salga de esos comentarios. Y empiece a meterse con gente. Que lo nutra. Que lo alimente. De la palabra de Dios. Donde esté escuchando. Palabra de Dios. Métase. Métase en el culto de oración. Métase en los estudios bíblicos. Métase en la palabra hermano. Mire. Cuando se está predicando la palabra de Dios. En este lugar. Yo sé. Porque en este lugar. Si usted escuchó todo lo que el pastor dijo. Eso es sana doctrina. Ustedes. Ustedes. Hermano. Ustedes. Deben estar hermanos. Mejor que Keylor Navas. Apañándolas todas. Debe ser. No me pagaron por esto. Debe ser como las Canlum. Las quiero todas. A ver. Porque Dios tiene algo para nosotros. Levante su mano. Diga Señor. Háblame. Yo quiero ser alimentado. Aleluya. Aproveche estudios bíblicos. Busque excusas para apartarse. Y leer la palabra de Dios. Segundo principio. Y aquí casi aterrizamos. El principio. De la vulnerabilidad. Dice la Biblia. Lucas capítulo 22. Verso 31 al 34. Dijo también Simón. Simón. Dijo también. El Señor. Simón. Simón. Y aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe. No falte. Y tú. Una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. Él le dijo. Señor. Dispuesto estoy a ir contigo. No solo a la cárcel. Sino también a la muerte. Y le dijo. Él le dijo. Pedro. Perdón. Te digo que el gallo no cantará hoy. Antes que tú niegues tres veces que me conoces. El escenario que tenemos aquí. Es que Jesús está cerca de ir a la cruz. Ahora. ¿Cuántos creen que Jesús conoce nuestro pasado? ¿Cuántos creen que Jesús nos conoce? ¿Cuántos creen que Jesús conoce? Dios conoce nuestro futuro. Hermanos. A Dios no se le pasa nada. Díganle que está a su lado. ¿Sabe qué? A Dios no se le pasa nada. A una mentirilla blanca. Aquella. Que no hay mentirillas blancas. A Dios no se le pasa nada. Mentira. El vuelto que usted no devolvió. Dios lo sabe. Ahora. Como Dios conoce a todo. Ya Dios sabía. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Reúne a sus discípulos. Y le dice. Vea. Yo voy a. Yo estoy orando al Padre. Para que tu fe no falte. Aleluya. Amados. En este punto. Nosotros tenemos que saber. Que Dios conoce nuestra debilidad humana. Sinceramente. ¿Cuántos de nosotros. Nuestra fe. Ha decaído alguna vez. Pero por el suelo. Que ni siquiera vuelve. Ni siquiera se ve en el espejo. No se. No se. No se logra ver. La situación ha sido tan difícil. Tan incómoda. Que no lo vemos. Y uno dice. Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He orado. He ayunado. Además. Ayuné. Me decía una persona. Yo estoy ayunando 40 días. Otra vez. Otra vez me dijo. Yo ayuné 60 días. Y a la semana siguiente. Está ayunando 80 días. Dije. ¿Cuándo va a comer ese hombre? Y yo lo veo pochotón. Pero bueno. Cada quien con su. Cada quien. ¿No? Hermanos amados. Pero aún así. Hay momentos en que nuestra fe. Se viene al suelo. Y Jesús lo sabe. Es que Jesús lo sabe. Aquí hay personas que yo sé. Que en el último mes. Y están. Tienen serias dudas. De lo que está pasando en su vida. Pero hoy vengo a decirle. Que Jesús ora. Para que su fe no falte. Y también que Jesús sabe. Que el enemigo nos va a atacar. ¿Cuántos saben eso? Que es doctrinalmente puro. El enemigo nos va a atacar. Porque si el enemigo. No lo está atacando. Usted está durmiendo con el enemigo. Voy a decir eso. Si el enemigo no lo está atando. No lo está atacando. Lo está acariciando. Porque cuando usted se convierte al Señor. Hermanos. El reino de las tinieblas. Se enoja. Porque el reino de las tinieblas. Quiere ver a usted. Borracho. Drogadicto. Con su hogar desbaratado. Lo quiere ver enfermo. Lo quiere ver hecho. Leña. En buen tico. Pero Jesús. Quiere verlo sano. Quiere verlo prosperado. Quiere verlo victorioso. Quiere verlo fortalecido. Quiere verlo valiente. Ese es el Jesús. Ahora como Jesús sabe todo. Le dice a Pedro y a los demás. Dice sabe una cosa. Yo estoy orando para que tu fe no falte. Y aquí hermanos. Permíteme hacerle. Una pequeña. Énfasis. En lo que yo creo. Y en lo que yo entendí de este pasaje. De un momento a otro. Cuando Jesús le dice. Vea. Yo estoy orando para que tu fe no falte. De un momento a otro. Se levanta nuestro hermano Pedro. Pedrito es un caso y medio. Y Pedrito le interrumpe. Le dice. ¿Sabes qué maestro? Relax. ¿Tú te acuerdas? El día que tú me dijiste que yo era roca. Que ya no era. Que ya no era Simón. Que era Pedro. Que significa roca. Aquí está la roca papá. Porque yo estoy dispuesto. No solo. A no negarte. Sino a defenderte con mi vida. Señor tú dijiste que sobre esta roca. Edificarás la iglesia. Es más te digo una cosa maestro. Ya en el barrio no me dicen la roca. Me dicen Rocky. Cuando yo veo esta escena. El Señor nos ama. Oiga Señor gracias por amarnos tanto. Yo pienso que Jesús se le queda viendo. Pedro aquí ¿no? Suéltemelo a ver. Y Jesús le dice. ¿Sabes una cosa Pedro? Antes de que el gallo cante. Me habrás negado tres veces. Porque Jesús sabe. Nuestra vulnerabilidad. Jesús nos conoce. Jesús sabe que somos seres humanos. Frágiles. Pedro en lugar de decir. Señor si por favor. Sigue orando Dios mío. Él no. Él dice. Él dice. ¿Sabe qué Jesús? Ya son casi tres años de andar contigo. Háblame de la higuera. Pregúntame sobre el sermón del monte. Estoy. Estoy parafraseando. Yo me imagino. A esa. Ese. Ese orgullo. En ese momento. Y yo quiero enseñarle. Esta mañana. Algo. Especial. Sea. Humilde. Sea. Humilde. Los años de cristianismo. Hay gente. Con 20. 30. 40. 50 años. De cristianismo. Que de un momento a otro. Se fueron al mundo. Porque creyeron. Que no necesitaban de Dios. Porque el conocimiento. Hermanos amados. No es nada. Si nosotros. No nos metemos. Y le decimos. Señor. Sabes. Sin ti. Yo no soy nada. Porque tú eres el proveedor. De la sal de mi casa. Tú eres el proveedor. De las llantas de mi carro. Tú eres el que me sostiene. Cuando todo mundo me presiona. Para que me tome un trago. Tú eres el Dios. Que me sostiene en el colegio. Cuando me están ofreciendo. Un puro de medio metro. Tú eres el Dios. Que me sostiene. Cuando hay una mujer. A nalgas peladas. Que está frente a mí. Tú eres el Dios. Que me sostiene. Contra ese pecho peludo. Que está ahí. Tú eres el Dios. Que me sostiene. En todo momento y lugar. Hermano. En sus propias fuerzas. Y en mis propias fuerzas. No lo logramos. No lo logramos. Pero con la fuerza del Dios de los cielos. Con la fuerza del Todopoderoso. Nosotros podemos. Por eso dice que Jesús les habla. Les dice. Yo estoy orando. Para que tu fe no falte. Pastor tranquilo. Yo soy el líder de la iglesia. Usted puede ser lo que sea. Pero sin Dios. Usted y yo. No somos nada. Ni nadie. Por eso hermanos. Usted es grande. En la medida de que Cristo. Se haga grande en usted. Es Dios. He topado con personas. Que yo le doy un versículo. Y me rematan con 10 versículos. Saben la Biblia. De tapa a tapa. La concordancia. Todos se la saben. Amados. Y los he visto hermanos. Descuidada. Su vida espiritual. Y hoy. Diciendo cosas contra el Evangelio. Porque creyeron ser autosuficientes. Olvídese de ese cuento. Usted puede. Porque Cristo en usted puede. Aleluya. Primera de Corintios 10.12. Dice. Así que el que piensa estar firme. Cuando yo leí la palabra. Mire que no caiga. Es que esté atento. Hágale que esté a su lado. A ver. Pellízquese. A ver papito. Ay hermanos. Es que usted no sabe. Yo soy miembro. De la iglesia cuadrangular. Tabernáculo de vida. De la iglesia. Del Evangelio Internacional. Cuadrangular. Eso es bueno. Pero eso. No lo sostiene. Si Cristo no te sostiene. Si Dios no te sostiene. Y Jesús le dice. Yo estoy orando. No le parece maravilloso hermano. Yo cuando veo esto. Cuando yo veo esto. Mi imagen. En la cabeza. Es señor. Señor. Padre. Te pido por Hugo Aguilar. Te pido por él. Que su fe no falte. Mi esposa hablaba. Ahora temprano. Y decía. De que no ha sido fácil. Hermano. Este año. Ha sido un año. Precioso. Pero créalo. Ha habido momentos. En que la fe. De este siervo. Se ha venido abajo. Es como que le dieron. Por la cabeza. Y me he levantado. En la mañana. Y le digo. Aleluya. Cuántos han orado así. Que no saben ni qué decir. Si señor. Santo. 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 Aleluya. Ay señor. Cuánto les ha pasado eso. Porque es tanto. Lo que les está rodeando. En estos. En una de estas madrugadas. Llorando. Yo le decía a Dios. Dios. Que mi fe no falte. Señor. Ayúdame a cerrar el año. Ahora. No sé. Qué va a pasar. En el año. Dos mil veinte. Acuérdese. Dos mil veinte. Es un año profético. Es un año de visión. Por eso. Dos mil veinte. Y aquí le anuncio. Una palabra. Que estoy preparando. Es el año. De la visión clara. De Dios. Es un año. De visión. Veinte. Veinte. Apúntelo por ahí. Pues un año. De visión clara. De Dios. Dios va a mostrar algo hermoso. Hermanos. Amos. Yo estoy ahí. Y yo le decía. Señor. Qué va a pasar. Y un momento. Veo el Señor. Con una fuerza. Esa. A cuánto les ha pasado. Aquí un momento. A otro. Como que le meten un chuzo en la espalda. Y le sacuden. Y el Señor me dice. Tú me crees. A mí tan poca cosa. Que te estoy moviendo. De un lugar. Para abandonarte. Tú crees. Que yo soy un Dios. Que hoy te digo. Y mañana te desdigo. Tú crees. Que yo prometo. Y mañana digo. Que me equivoqué. Olvídate. Mi palabra es firme. Los cielos y la tierra pasarán. Pero mi palabra. No pasará. Aleluya. Pero ha habido esos momentos. Y si usted está aquí. Esta. Esta mañana. Y está en esos tiempos. Hermano. El Señor no te lo señala. Como pecado. Pero el Señor. Lo que te está señalando. Es el corazón. Para decirte. Ven. Escúchame. Yo no soy un Dios. Que me olvido. Ni que abandono el barco. En los momentos de necesidad. Yo estoy ahí. Contigo. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire. En una versión más. Dice. Si ustedes piensan. Estar firmes. Tengan cuidado. De no caer. Y como tengo cuidado. A través. De la palabra. Del Señor. Déjeme terminar. Esta mañana. Aleluya. Antes. Repítale a su hermano. Dígale. Yo estoy orando. Para que tu fe no falte. Cuando yo llegué. A este pasaje. Mi corazón se hizo. Pero así. Como una pasa. Mateo. Capítulo 14. Verso 22. Vamos a leerlo. ¿Quieren leer conmigo? Y aquí casi vamos a aterrizar. Dice. Inmediatamente después. Jesús incisió. En que los discípulos. Regresaran a la barca. Y cruzaran al otro lado del lago. Mientras él enviaba. A la gente a casa. Después de despedir a la gente. Subió a las colinas. Para orar. A solas. Mientras estaba allí. Solo. Cayó la noche. Mientras tanto. Los discípulos. Se encontraban en problemas. Lejos de la tierra firme. Ya que había. Se había levantado. Un fuerte viento. Y luchaban. Contra grandes olas. Eso es lo que está pasando. En algunos de ustedes. A eso. De las tres. De la madrugada. Cuando todo está bien oscuro. Jesús se acercó. A ellos. Caminando sobre el agua. Cuando los discípulos. Lo vieron caminar. Sobre el agua. Quedaron. Aterrados. Lleno de miedo. Clamaron. Es un fantasma. Cualquiera diría eso. A las tres de la mañana. En medio mar. ¿Cuántos han estado en el mar. A las tres de la mañana. Me falta mi partner. Mi compañero de pesca. No está aquí hoy. Bueno aquí tengo otros. Y dice. ¿Dónde quedamos? Ah. Pero Jesús le habló de inmediato. ¿Qué le dijo? No tengan miedo. Dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces. Nuestro hermanito Pedro. Que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Entonces Pedro lo llamó. Señor. Si realmente eres tú. Ordename que vaya. Hacia ti caminando sobre el agua. Si. Ven. Dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó. Por el costado de la barca. Y caminó sobre el agua. Hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento. Y las olas. Se aterrorizó. Y comenzó a hundirse. Sálvame Señor. Gritó. De inmediato. Jesús extendió la mano. Y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca. El viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. Y dijeron. De verdad. Eres el hijo de Dios. Exclamaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Podemos criticar a Pedro. Pero ha sido el único. Después de Jesús. Que caminó sobre las aguas. Un metro. Dos metros. No sé cuánto. Hermano. Yo me voy a ir al río. Al mar. Cualquier cosa. Empiezo a caminar sobre las aguas. Solo si tengo salvavidas. Pero lo que este hombre está haciendo. Es algo. Extraordinario. Y empieza a caminar sobre las aguas. Y en medio de lo que está pasando. El hombre se asusta. Y empieza a hundirse. Y Jesús le dice. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudas de mí? Y hay tres cosas. Que quiero regalarle. Esta mañana. De lo que Jesús le dice. A los discípulos. Tres frases maravillosas. Que le dijo a los discípulos. La primera frase. Fue. Vamos a levantarlos. Yo sé que ya es hora de almorzar. Pero no importa. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Dígale que está a su lado. Amén. Michael. No tenga miedo. Es más. No tenga miedo de subir aquí. Véngate. Amén. Kenneth. Estoy tan contento de ver a Kenneth. Y a Viviana aquí. Hace tiempo que no los veo. No tenga miedo. No tenga miedo. Jonathan. Pastores. No tengan miedo. Hay un reto por delante. Hay algo enorme que Dios quiere hacer. No tenga miedo. Hay algo que son obstáculos. Mire. Hoy escribí en la mañana. Que si podemos decirle. Que si nosotros creemos. Le decimos a esa montaña. Arráncate y échate allá. Y te será hecho. Amados. Eso es extraordinario. Y lo segundo que le dice. Tengan. Ánimo. Dele la mano a la persona que está a su lado. Y dice. Ánimo. Levántese. Y lo levanta. Póngalo de pie. Amén. Amén. Y me encanta. Me fascina. Me vuelve loco. Así me explota la cabeza. En esta última frase. Esta última frase es. Jesús diciéndole. Marcos. Estoy aquí. I'm here. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. No es lo mismo Jesús allá. Que Jesús aquí. Aleluya. Pastores. El Señor dice. Aquí estoy. Y cuando Él está ahí. Dice que Él camina delante de nosotros. Como poderoso gigante. Antes de que nosotros caminemos. Amén. Todo lo que está pasando. Está preocupado por el aguinaldo. No se preocupe. Dios es más grande que el aguinaldo. Está preocupado por el marchamo. Consulte. Pero no se preocupe. Apenas sepa la cifra. Póngale la mano sobre. Sobre su bolsillo. Lo que sea. Señor. Tú eres más grande que eso. Está preocupado por el arreglo de casa. Está preocupado. Porque todavía hay sueños no cumplidos. Está preocupado. Porque hay cosas suyas. Que no ha podido superar. Empiece a creer. Que Jesús está ahí. Y le va a ayudar. Jesús le está diciendo. Yo estoy aquí. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Estos días alguien nos llamó. Y nos dijo. Pastor. Ore por mí. Por mi hija. Tiene un problema en el oído. Diagnosticaron algo. Que ella estaba mal en el oído. Yo no podía ir a ese lugar. Entonces le digo. ¿Qué le parece si usted mamá. Pone la mano sobre esa criatura. Puso la mano. Y oramos con fe. Al día siguiente. Fue a los exámenes. Y ayer o anteayer. Nos dijeron. La niña está completamente sana. Ese es Dios. Ese es el Dios. Que yo le creo. Es el Dios hermanos. Que no necesita. Hacer trámites raros. Para bendecirte. Este año hermanos amados. Ahora en este último mes. No sabíamos. Que íbamos a hacer. Y todavía no sabemos. Porque el año 2020. Es un año. Con una hoja en blanco. Y hace unos días. Una hermana dice. Que estaba orando. Estaba orando la hermana. Así orando. Y un momento. Otro. Dios la puso a pensar. Sobre los pastores. Hugo y Lisbeth. Y le dijo. Diles que vengan acá. A tu casa. ¿A qué? Yo después les voy a decir. A ellos. ¿A qué los voy a llevar? Entonces. Ella se movió. Compró dos pasajes de avión. Y mañana salimos. Para Los Ángeles, California. Yo no le estaba orando. Señor. Yo quiero ir a Los Ángeles. Señores. Porque este año. Fue un año de mucho brete. Allá hermano. Ya yo quería salir huyendo. Fue un año difícil. Fue fuerte. Y no teníamos planeado. Y una hermana. De un momento a otro. Se antojó. Entre comillas. Se antojó. Es Dios detrás. De todo eso. Y no sabemos. Lo único que sabemos. Es que la hermana. Habla con un hermano. Y el hermano le dice. Ya. ¿Qué te parece? Si los traes a predicar aquí. Y de hoy en ocho. A las seis de la tarde. Estaremos predicando. En el Ángelos Templo. Allá donde fue fundada. La iglesia cuadrangular. Una vez más. De Dios. Ahora pastor. ¿Cuánto tuvo que poner? De dólares. Nada. Porque si Dios invita. Dios paga. Si yo lo invito. Usted paga. Es broma. Es broma. Yo puedo invitar. Pero si Dios invita. Dios paga. Y cuando yo escuché esto. En estos días. El Señor me decía. Yo estoy aquí. 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 Padre gracias. Te damos. Yo estoy aquí. Gracias.